¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Ya saben, en el botoncito rojo que está ahí abajo. ¡No tengan miedo! ¡Denme click! ¡No pasa nada! Ya vamos a llegar al año del canal, gente. ¡Qué emoción! Así que si ustedes me quieren decir algo bonito, me pueden mandar un video a mi Instagram. Y los estaré subiendo por aquí, en el Chisme Sumo. En el video me pueden decir cuál fue su polémica que más los marcó. Así recordamos también todo lo que pasó en este año. Vamos a empezar con algo muy importante. Pues para todos los fans de High School, Joshua dedicó un video a confesar su orientación sexual. Mientras cantaba, pues puso esta descripción. Toda mi vida la gente me ha dicho mi sexualidad. La gente me ha avergonzado por cosas que no saben nada. Quiero dar las gracias a aquellas de ustedes que defienden el amor y la aceptación. Es 2021. Somos la generación del amor y el crecimiento. A lo que la gente se empezó a preguntar, entonces ¿qué fue con Olivia y Sabrina? ¿Todo eso fue mentira? Ya que Joshua al parecer no quiere que lo etiqueten. No dejó en claro si era gay o era bisexual o tenía otra orientación. A lo que yo pienso de que es bisexual, porque yo no creo que lo de Olivia y Sabrina haya sido mentira. O sea, sí hubo sentimiento ahí. No todo puede ser marketing en esta vida. Ahí sí hubo amor, ¿ok? Fin del asunto. Así queda. Igual no tenemos por qué presionarlo a decir nada. Y por otro lado, pues a Olivia no le fue muy bien en los premios Brit Award. Bueno, sí le fue bien porque está en tendencia, pero lo que pasa es que desafinó un poquito mientras estaba haciendo su presentación. Sus mismos fans decían, yo no soy tan experta, pero creo que su voz es una rara desafinada. Sí, pues sí pasó. Estaba nerviosa, seguro. Ya regresando a Latinoamérica, a la Pautis le cerraron el TikTok. Ella no sabía qué estaba pasando, si había incumplido alguna norma, por qué fue así TikTok. Aunque cuando yo la fui a buscar, se la devolvieron bien por ella. Oigan, no lo puedo creer, estoy feliz. Escuché en esta historia. Un día me metí a TikTok y decía que mi cuenta estaba bloqueada permanentemente. Después solicité revisión y me la quitaron. Se fue. Pero con este video de la estética mola y la ayuda de todos ustedes me la regresaron. Bienvenidos. Y ahora sí vamos a pasar a la cuenta secreta, a la cuenta anónima que está haciendo revuelo en todo TikTok. ¿Se acuerdan que yo les conté? Pues ahora ya más o menos ha sacado algunos detalles de sus chismes. Y digo que son chismes. Estos sí son chismes puros porque no tiene prueba, gente. No hay pruebas de esto. Aquí voy a nombrar algunos, ¿ya? Primero con el Rod que dice Terminaste con Dome, ese día saliste de fiesta. Bueno, sí fue verdad. Y te besaste con dos chicas y un chico, dice él. O ella. Y ella en venganza estuvo con uno de tus primos. ¿What? También se le tiró a Brianda. ¿Recuerdas los screenshots que me enviaste? Hablando de Amaranta y Amadorat. Experta en estar con uno y con otro, pero no lo haces notar como Dome Lipa. ¿Recuerdas a la chica que besaste el 4 de febrero? ¿What? Obvio, el Kuno no lo podían dejar. Kuno, ¿por qué empezaste a hablar mal de Jimena? ¿Fue porque tú la tocaste sin consentimiento? Dome, Brianda y otras tiktokers abortaron. ¿Sabían? Le cayó a Nicole. Tu secreto y el de Fede me sorprendió bastante. Tuviste que estar inactiva nueve meses por eso. Oigan, alguien que si la conoce a esta persona, porque ya empezaron a crear varias cuentas. No solamente es una, empezaron a crear varias, ¿no? Ruegue, ruega mi amor, ruega a la que está haciendo estos chismes que esta gente lo tome como broma y tranquilito nomás porque te van a denunciar y no te van a denunciar las cuentas de tiktok. Te van a denunciar y te van a sacar un billetón ahí. Porque nada de eso es probado. O sea, todo es chisme. Presuntamente como diría Nicolás Arrieta. Igual, primero decía que el 16 se iba a sacar, luego el 20, ahora el 30. O sea, yo creo que quiere seguidores, ¿no? Entonces suma, suma, suma más días para que la gente vaya siguiéndolos. Y ya tiene más de medio millón de suscriptores, imagínense. Pero mejor pasamos al chisme verdadero ya con pruebas en mano. La pelipanda, pues, se defiende después de que ya le dijeron que había cambiado, que su contenido no es el mismo, que ya no es la misma que estaba creída, pues. Dos, dicen que se me subió la fama y yo siempre les he dicho, ¿Cuál fama? Soy tiktoker. Yo me sigo sintiendo la misma niña de cuando tenía 14, 13, 15, no sé. Que me cambie el cabello, que haga videos con canciones que me gustan, no quiere decir que me sienta muy bien. Y como ya le estaban quemando a ella, dijo, voy a quemar a mis amigas también que están por aquí. ¿Por qué no? Empezó con Jimena, que le dice, la culpa no está del calentamiento global, ¿es cierto? Le gusta a Mayores y está chiquita la Fer. La Melpanda lloró por su ex cinco años. ¿Cinco años Melpanda? Y la de Fede Cole, le dice. Me maté de risa con lo de Nicole. Y la misma Nicole le dice, te mamaste, sí, de verdad, fue muy gracioso. Y por ahí le dicen, I am fair un añito más, bebé. Arriba la esperanza, abuelita. En un año ya no se van a gustar, entiéndanlo, entiéndanlo, por Dios. Aunque parece que este es el chismesumo de los audios, porque la Melpanda usó el audio de la Kerini. ¿Se quiere hacer doble cara? Esa parte, sí. Esa es la parte de la doble cara, sí. Y obvio no faltaban los que le decían indirecta para Nicki. No todo es indirecta, cálmense. Y ya le ponen like. Ya pues. Y como dije, siguieron los audios, porque ahora la polémica empezó porque la Fer y la Jay Jay utilizaron el audio de Kevlex. Y encima en la descripción ponen cuando vemos a... Este audio me hizo recordar a la polémica que armó Kev con Rod. Güey, ni un audio pueden usar todo, lo toman como indirecta o show. Y ponen like. Así es la vida en el TikTok. Hay que felicitar a la Jay Jay porque su cuenta fue verificada. Y habló de Kuno y todo lo que dijo. ¿Se cae mal Kuno? No. Cuando pasó todo, yo le pedí perdón. Yo le mandé un mensaje pidiéndole perdón y que estaba muy arrepentida por muchas cosas que pasaron. Y me dijo que sí, que me perdonaba. Pero no, no lo odio. Siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón, Kuno. Aunque diga lo que diga de mí, ¿saben? No sé si ya no le importa mucho o no escuchó todo. Porque me parece tan tranquila ahora la Jay Jay diciendo que sí, lo va a querer igual. Por otra parte, pues la Fer y los fans. Rafa Arrieta le dedica un TikTok enterito a la Fer. Diciendo que ella es mucho y él no es nada. Y vamos que ella le comenta. Oli le pone, o sea, Oli, sí sé de tu existencia, baby. Que los chippiemos, dice. Mentira. Vamos con la sección que la voy a extrañar. Ya que le gusta dedicar videitos a la gente, pues este chico hizo un video donde tenía que escoger a la que le gustaba más, ¿no? Yo quiero ser Més y tú me antonela, esa canción. Y pues escogió a Darian porque le gustaba más Darian. Y la Bomeba y pone una disculpa. No entendí. Una disculpa. ¿De qué te disculpas? El chico tampoco entendió porque dice. ¿Por qué te disculpas? Tú también eres preciosa. Igual no entendí la disculpa. Y en el mundo de Domelandia, o sea, donde hay Domes everywhere, a esta chica también le estaban comparando con Dome por el corte de cabello. Y le dicen. Oye, oye, sigue, sigue ahí practicando, ¿no? Porque capaz también entras a un roast, te contratan para uno. Y ella pone, no, no soy Abigail. Es que ya pusieron como que Abigail es la doble de la Dome. Y no lo digo yo, sino se metió Elliot Channel. Imagínense ese canal tan grande. Literal, sin miedo al éxito. No dijo, ay, no, este, ellos se parecen. No, no, no. Ellos literal dijeron, Abigail copia a Domelipa. Las veces que le copia. Más específicos no pudieron ser. Y empezaron a comparar el corte de pelo, el piercing, la ropa, los bailes, el chupetín, todo. Es donde entra el gran amigo Kuno y le dice, qué buen roast. Sí, porque la quemó completito. O sea, Abigail quemadísima con Elliot Channel. Aunque eso le da vistas, ya saben. Eso le da seguidores. Eso le da público a la Abigail porque llegó al millón de seguidores en TikTok, imagínense. Igual mucha gente ahí pone que le quisieron denunciar la cuenta, aunque no se logró. Ya llegó al millón. Y por ahí ya encontré la cuenta supuestamente, presuntamente falsa de Abigail, que fue la que le comentó en el vivo de la Dome. Y tiene 26 mil seguidores nada más. Ya a estas alturas no sé, tal vez su segunda cuenta y pues le comenta de ahí qué sé yo. ¿Por qué lo digo? Porque yo pensé que esa chica no quería andar en problemas ni nada, ni meterse con la Domelipa. Y primero pues coloca en el Instagram, que ahí no puede decir que no es su cuenta. ¿Cuándo van a entender que el hate no me afecta? Me da risa. Su hate me hace más conocida, así que gracias. Bueno, hasta ahí dije, bueno, sí tiene razón. El hate le da seguidores, la hace notar. Y que los trate de esa manera, está bueno, dije yo. Pero las historias siguieron y coloca. A mí no me gusta andar con todos, gracias. Ya, pues entonces ahí sí quiere más hate. Obviamente si hace comentarios de ese tipo, los fans de Domelipa le van a caer. Entonces ahí sí entendí que ella puede tener otras cuentas y comentarios. Así que la Dome, sin miedo al éxito, le puso el audio que todos estaban esperando. ¿Quiere ser yo? Yo lo sé. Pero con el audio que la mataron fue cuando puso este de que perdí dos años por estar con el cacas. Y el cuno pues bien amable le dice, yo sé quién es. Pero ahí una seguidora puso, ni al año duras con tus novios. ¡Qué mala onda! Oigan, pero ustedes quién saben, aquí con Carlitos, tal vez es el indicado. Dura más de dos años. Ahí se siguen mandando caritas, corazoncitos, respondiéndose los comentarios. Tal vez aquí sí se llega a lo serio. Y por fin apareció el Rod Contreras en su sección, porque no estaba. Colocando un borrador con la I am Fer. Y pone, no entiendo por qué no lo habías subido antes. Ah, pues yo te comento porque esa vez que grabaste no querías que te vinculen mucho con la Fer. ¿Te acuerdas que ya estaba como de incógnito? Por eso es que no lo subiste Rod. Y la Fer le pone, ya hay que vernos. Te vamos a visitar o qué le dice la melipanda. Eddie y Mitch están invitando a Rod y a Fer a que vayan a su ciudad, que me parece Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Y ella dice, voy, voy, voy con todo, con todo menos miedo. Y hasta la melipanda le dicen, ¿cuántos likes para que lleves a Fer a masa? Y ella pone uno. O sea, la melipanda se pasó, porque no va a llegar nunca. Uno es demasiado, es demasiado. Por otra parte, ay, el Kevlex anda enamorado, enamorado anda, porque le envío rositas a la Nacha. Y la Nacha lo publicó con todo el amor del mundo y el Kevlex puso en su Twitter una rosita, entonces eso obviamente no está conectado. El amor, el amor, el amor. ¿Cuántos se van a ver, eh? Ya queremos ver videos. Besos, abrazos. Nos gusta el chisme, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con la sección, cuero, 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 cuero. El Kuno de loco, enojadísimo, publicó un tuit. No entendí. Todo estaba tranquilo, Kuno, ¿en qué momento pasó? Para mí ya no existes ni te considero nadie en mi vida. Eres solo un usuario más al que no dejaré de seguir para no hacer pedo. Y la gente colocaba, ay, sí, no es necesario que ponga nombre porque ya sabemos a quién va dirigido. ¿Cómo que ya sabemos? Yo no sé. Pero por ahí, pues, le comentaron. Kuno no le dio la espalda, pero Kuno fue ignorado por el rot y Kuno le dio el like. Entonces ahí ya entendimos que era para el rot contra ellos. ¿Pero ya no había terminado esa pelea? ¿Qué onda, Kuno? Pero anda como medio enojadito, ¿no? Pensé que estaba en New York disfrutando, pero anda pendiente. Aquí este chico, pues, le critica cuando él se estaba desahogando en TikTok y el chico lo tomó como burla. Entonces él le comenta, ¿dónde te contrato? ¿Está bueno tu show? Acá le ponen evolucionó, salió Pokémon el güey. Disfruta de tu viaje, rey. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. La que sí está disfrutando bastante de su noviazgo, de su remember, de su relación, es Marian. Que ya no se filtra, ella pone cosas con el novio, se van de compras, pasan tiempo juntos. Y ella se muestra, me gusta, me gusta la actitud de la Marian. Los que también están teniendo un amor bonito, un amor bonito. Es Orson con Vale que siguen, pues, respondiéndose en los comentarios, con corazoncitos e interactuando. No, me gusta, me gusta, esta relación me gusta. También se dieron cuenta de que Ralph, o sea, dicen, no, Ralph se dice sencillo. No, 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 las fans se dieron cuenta de que lo viste Dior, gente. Mañana tengo un evento, entonces ando aquí en el showroom de Dior, buscando... ¿Qué? 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 ¿Qué me voy a poner mañana? ¿Les enseño? ¿O que sea sorpresa? ¿Qué dicen? Y yo no sé, Naim, pero, pues, se quiso meter en esta. Diciéndole a sus seguidores que prácticamente estudiar no era muy importante. Ay, Naim. Esto que te gusta, vas a vivir de ello, solo que tienes que confiar en ti, porque desde pequeñito nos acostumbramos a que nos digan, si no estudias no vas a llegar a nada, si no estás no vas a llegar a nada. Eso es mentira. Sabéis, las personas realmente fracasan. Yo le digo a la gente que deje de estudiar, no me refiero porque estudiar sea malo, normalmente se lo digo a la gente que tiene un talento o que le gusta algo muy en concreto y la tiene muy clara, y yo le digo, man, de verdad, no hace falta que estudies, tú tranquilo, se hace nada. Y ya sabe, llegó el hate y le dijo, pues, yo quiero estudiar para no ser como tú, una cosa más grosera, pero ahí está. Todas las escuelas se van para eso, para tener más cultura y tal, ¿no? Pues tú dime qué cosa te han enseñado en el colegio, que ahora mismo tú no puedes buscarla y aprenderla por ti mismo. Como por ejemplo, la fecha de la Segunda Guerra Mundial, cómo hacer una raíz cuadrada, el... Igual puedes seguir tus sueños, pero también sigue estudiando. Te va a servir, te apuesto que te va a servir. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de mandarme tu video por Instagram. También puedes mandarme si no tienes al correo terresumochisme.com Que ya se llega en pocos días el año del canal y quiero colocar sus videitos, ¿sí? Para que aparezcan en el chisme sumo. Solo mándenme el video para poder descargarlo rápido. No me vayan a mandar información en estos días. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sé que me ha vuelto, pero no me dejen. Gracias, chicos.